Música Ni con supervitaminas, los bancos centrales inyectan sus preparados más intensos en los mercados y solo consiguen mejoras efímeras. Hoy la Reserva Federal estadounidense ha anunciado la compra ilimitada de deuda, algo histórico, y solo ha conseguido un ligero subidón inmediato para luego volver a caer en el rojo. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 3,3% después de perder casi un 4,5%, pero el oro se revaloriza un 3%, hasta los 1.500 dólares por onza. Banco Sabadell está avisando a sus clientes más mayores para que no se desplacen a cobrar su pensión. Ofrece alternativas a quienes no dispongan de canales telemáticos, entre ellas visitas individualizadas. Música Para aquellos clientes que necesiten retirar el efectivo, podrán hacerlo de manera gratuita, desde el cajero más cercano a su domicilio, con independencia de que éste sea de BBVA o de otra entidad, sin que BBVA les cobre ninguna comisión. Para BBVA lo más importante es salvaguardar la salud de sus clientes y nos sumamos al reto de quédate en casa. Música Banquia mantiene su Junta General de Accionistas para el próximo 27 de marzo, pero la celebrará de manera no presencial. También recomienda a los pensionistas que no acudan a las oficinas para el abono de su pensión, cuyo pago ha adelantado a esta tarde. Música El Corte Inglés ha lanzado una aplicación para que sus clientes puedan gestionar desde el móvil su tarjeta de compra. Permite consultar el saldo, los recibos, acceder a promociones y elegir modalidades de pago. Música El Corte Inglés ha lanzado una aplicación para que sus clientes puedan gestionar desde el móvil su tarjeta de compra.